Más de 10 bolqueteros del municipio de San Gil que trabajan en la obra de la vía San Gil-Charará entraron este miércoles en un paro indefinido debido a que desde el mes de febrero no les han cancelado sus respectivos pagos. Este plantón se hizo por la vía hacia el municipio del Valle de San José. En el momento estamos en el mes de mayo y no hemos recibido ningún peso de las labores realizadas con las bolquetas. Entonces estamos diciéndole al director de obra, al ingeniero Oscar y además ingenieros de la obra que nos colaboren agilizando esos pagos porque nosotros tenemos compromisos financieros para la reparación de los vehículos y en este momento no hemos recibido ningún peso. Según los afectados dicen que los responsables son los del consorcio CAS Conectividad Vial por intermedio de la asociación Volmac que es la cooperativa de bolqueteros de la región. Pues en el momento ellos dicen que están gestionando, pero nos han dicho eso desde la semana pasada. Justamente estuve hablando con el ingeniero Oscar, él me comentaba que ya han pasado las cuentas, que la demora es de la cuestión de la gobernación, que la gobernación es quien no les ha firmado las actas y les ha desembolsado el dinero. Entonces nosotros estamos esperando en este momento que nos colaboren con eso y que la gobernación, si por medio de estos medios se entera el señor gobernador Didier, que nos colabore agilizando los pagos porque él más que nadie sabe los compromisos que uno tiene con los vehículos y con los bancos, las entidades por las cuales nosotros estamos acá laburando. La idea es que nos solucionen eso y lo otro, o sea, primordialmente el dinero y lo otro igualdad en el trabajo, porque es que nosotros nos damos cuenta que hay trabajadores bolquetas de otros sectores que están trabajando y a ellos hay prioridades en los cargues, entonces nosotros necesitamos que nos den una igualdad y más aún siendo nosotros de acá, ¿si me entienden? En el momento estamos todos acá porque ya se estuvo gestionando la gobernación en días anteriores, se estuvo hablando y pues la respuesta es que está en trámite, entonces nosotros ya como que nos cansamos de los trámites y lo que necesitamos ver es el dinero ya para poder cancelar todo lo pertinente.